hola a todos bienvenidos a su canal listo profe en este objeto de aprendizaje hablaremos sobre el siguiente tema un sistema de encendido es un conjunto de elementos mecánicos eléctricos y electrónicos que se encargan de proporcionar la chispa detonante que provocará el encendido de la mezcla aire combustible dentro de la cámara de combustión un sistema de encendido por tsi o sistema de unidad de control de encendido transistorizado está conformado por los siguientes componentes switch alternador bobina pulsadora unidad de control tsi regulador rectificador batería cables de conexión bobina de encendido cables de alta y la bujía es función del tsi utilizar un transistor para el proceso de generación de la chispa al girar el rotor este genera una inducción electromagnética que producirá una corriente eléctrica de tipo alterna que será rectificada y regulada para cargar la batería de la batería sale la corriente directa y pasa por el switch alimentando el tsi y el circuito primario de la bobina de encendido y regresando por el negativo al tsi en la bobina captadora se genera una corriente alterna pulsante que irá por el cable azul blanco y le dará su señal al cdi y saldrá por su negativo por el cable verde blanco es función del tsi usar un circuito interno con transistores para dar la señal al bobinado primario y generar el campo magnético inductor y al cerrar el tsi ese circuito el campo magnético desaparece induciendo en el bobinado secundario la señal de alta tensión que sale por el cable de alta a la bujía donde se producirá la chispa y se generará la combustión he llegado al final de este acompañamiento si te ha gustado dale like y comenta que te ha parecido este tema suscríbete al canal listo profe activa la campanilla muchas gracias por su atención